lo que tú tienes para ofrecer es decir, cada persona, cada autor tiene algo que ofrecer según su creatividad yo no puedo decirte hay palabras, tienes que escribir sobre la materia oscura porque es lo que yo quiero que tú escribas, y si no escribes no te voy a botar o sea, ya es un instinto ya te están limitando tu creatividad entonces yo me fui en contra de esto y tuve un problemón allí tuvieron autores que estuvieron de acuerdo conmigo otros no, los que no estuvieron de acuerdo conmigo eran los que tenían más influencia y entonces comenzó una especie de de persecución hacia mí, incluso tenía yo que por eso otros de mis compañeros también se vieran implicados en eso, pues porque había investigado un poco sobre la bifurcación que había sucedido, como esa división entre ambas, y también me fui a investigar en las comunidades cuando investigué en las comunidades me encontré con algo muy distinto, era que los autores escribían sobre lo que ellos les apasionaba, eso fue algo que yo en la otra blockchain no vi y fue un impacto tan grande en mí que dije no esto aquí sí es como debería ser una plataforma descentralizada fui profesor, fui profesor de de física pero eso tiene su historia eso tiene su historia porque cuando yo me encontraba estudiando en la época más cruda de la crisis de Venezuela ah ok, sobre que le di clases a estudiantes que tenían mi misma edad que lo tenía 19 años ellos tenían 19 años entonces intentar digamos que proyectar una figura hacia una persona que tiene tu misma edad era algo difícil y sin embargo siempre apoyaré o estaré de acuerdo con todas las ideas contrarias a esta corriente actual que lastimosamente ha destruido al país a pesar de que yo nací en el 97 soy de 1997 no tuve la oportunidad de presenciar gobiernos anteriores al que tenemos ahora pero es notorio pues las las carencias que tiene un país tan rico como Venezuela que si te pones a analizar es para tenerlo todo exactamente entonces yo fui participante activo en las propuestas que hubieron en el año 2017 diputadas por la oposición del país y algo que me dolió muchísimo y que me sigue doliendo todavía es la muerte de tantos jóvenes o sea tantas personas que dieron su vida entregaron su vida intentando buscar un cambio ¿Cómo te imaginás esa vida? ¿Te imaginás una vida con más solvencia económica? ¿Una vida viajando? ¿Lo ves posible eso? Bueno, claro que lo he imaginado muchísimo es una de de mi digamos que de mis sueños es viajar por el mundo es tratar de de conocer lugares y sitios que que no he conocido me encantaría ir a Argentina es uno de mis de mis destinos que desde el año pasado he intentado digamos buscar la forma de llegar allá también de Europa Norteamérica digamos que conocer a los propios Hybers es algo novedoso algo que no se digamos que se presta para que otras personas también se sumen es decir es una cosa fantástica siempre y cuando nosotros mismos le demos valor y valor a un contenido lo da su autor pero también lo da todo aquello que desean verlo desean interactuar con el autor en fin bueno yo te digo Hybers es el futuro ¿Cómo es eso del futuro? Yo no sé yo soy mecánico arreglo autos algo que que debemos tener en cuenta todos los autores de Hybers es cómo podemos promocionar Hybers si yo me llego a encontrar con una persona y veo que esa persona tiene talento y tiene la forma de digamos que de aportar algo yo lo primero que le diría es que en Hybers va a encontrar las herramientas necesarias para proyectarse a sí mismo y establecer su marca actualmente vivimos en un mundo donde la digitalización ha crecido exponencialmente te cito un ejemplo de la web 2 está la censura la persecución hacia los autores tantas cosas que se han visto en la web 2 para eso la evolución ¿no? para mostrar una alternativa la web 3 es una alternativa para aquel que desea establecerse lejos de un pasado que ha sido tormentoso en todos los sentidos también lo que podría significar el propio crecimiento personal ¿no? porque este es uno de los contras que yo podría decir de la plataforma que no hay un punto de encuentro entre las ideas entre digamos que cada visión porque nadie puede digamos que la descentralización es una virtud pero también es algo que puede digamos que estar allí presente a la hora de un defecto porque si tú dices Hybe ¿qué es Hybe? o sea Hybe son las ballenas Hybe son los proyectos Hybe son los autores o Hybe es digamos que un ecosistema yo creo que Hybe es un ecosistema y decidamos crear un proyecto si tú y yo nos unimos en una comunidad no serán qué sé yo cero HP sino 15 y 15 serían 30 mil o sea si los dos nos aliamos serían 30 mil Hybe Power en esa comunidad imagínate que no seamos dos sino que seamos 10 o seamos 20 o seamos 30 y ya no sea la máxima capacidad de Hybe Power que tengamos sino ponte que cada quien aporte 5 mil en total y seamos 100 personas o sea te imaginas el alcance que puede tener un proyecto así lo deberíamos ver como una gran recompensa ¿no? a pesar de que puedan existir defectos o desperfectos siempre debemos apostar por ver las virtudes más grandes que al final siempre son más grandes que los propios defectos entonces la libertad creativa es una de ellas es un concepto que no se conoce mucho pero que cuando vienes de un lugar donde te censuran o donde te intentan imponer muchas cosas ves lo valioso que significa pertenecer a un lugar donde realmente te aprecia esa libertad yo empecé a estudiar el estilo narrativo de García Márquez porque me encanta esa literatura que hace reír a las personas en situaciones serias que tú estés leyendo algo que aparentemente es serio y te haga reír o sea eso es algo sorprendente porque cambia tu perspectiva ¿no? o sea te entretiene algo que no debería entretenerte entonces yo vi la vi la crítica y no quise escribir literatura más nunca dije no yo no sirvo para esto yo soy muy malo escribiendo y después me puse a leerlo y me di cuenta de lo que él me dijo y yo esto es terrible no, no no voy a hacer mal y fue un proceso bueno que me pegó mucho pero ahí es donde viene lo que es la constancia ¿no? cuando uno intenta seguir intentando como lo había yo visto al principio pero ahí sigo sigo mejorando sigo intentando buscarle la vuelta al libro porque no es fácil escribir un libro hay una frase que dice lo más difícil de escribir es saber qué escribir y bueno allí sigo perfecto 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 ¿y cuál es el título del libro? se llama conquistando el paraíso ¿cuándo fue la última vez que lloraste? y por intentar digamos que valorar todo lo que podemos tener o valorarnos a nosotros mismos entonces es eso la felicidad se busca o se encuentra cuando aprendemos a amarnos bien amigos muy pero muy buenas noches buenos días buenos mediodía depende en qué momento vas a ver este contenido este video mi nombre es Marcelo Benítez del canal palabras estamos aquí nuevamente generando contenidos para la plataforma de Hype y seguimos con las entrevistas conociendo a las personas detrás del personaje hoy tengo una persona muy pero muy especial muchas personas me han recomendado que charle con él es un gran creador de contenidos es muy joven realmente una de las personas que quiero nombrar que me dijo tenés que charlar con él es nuestra amiga Maribel Rondón del canal arroba Maribel RG gracias amiga por recomendarme acá estamos vamos a charlar con él lo vamos a presentar él dice defensor nato de la libertad creativa ingeniero civil tiene 25 años de experiencia en la vida de los sueños su canal es arroba soldero of dreams denominado soldero también le dicen sol pero no me da decirle sol bienvenido amigo muchísimas gracias y gracias por aceptar la invitación bienvenido no bueno gracias a ti por por este bueno por este programa por invitarme y vamos a ver qué tal la entrevista perfecto amigo es un placer un placer conocerte relajate total no nos ve nadie acá tranquilo no pasa absolutamente nada lo primero que quiero que me cuentes es por qué el nombre soldero of dreams para tu canal dónde nació eso bueno es una historia curiosa porque eso comenzó yo lo comencé hace muchísimo tiempo cuando inicié en la plataforma de Waptap yo incursé en muchas plataformas y una de estas fue precisamente la que mencioné que es para escritores es una plataforma para escritores nobles guamateos que desean incursionar en la literatura y buscando una forma de encontrar el anonimato pues decidí esa primera palabra de soldado pero como no encontraba como no encontraba digamos que la forma la manera de darle sentido me me dije a mí mismo me pregunté a mí mismo cómo puedo hacer un seudónimo que sea diferente y que represente lo que es la imaginación entonces se me ocurrió soldado de los sueños porque cuando hacemos literatura normalmente tomamos la creatividad que a veces también puede ser o viene representada de los sueños pues de lo que uno sueña de lo que uno proyecta y entonces a partir de allí uní soldado de los sueños a mi cuenta en Waptap a mi antigua cuenta pero este no en español no sonaba muy bien entonces dije bueno vamos a ver qué tal en inglés y así fue como le puse a mi cuenta en Waptap en aquel entonces soldado de los dreams y mucho tiempo después de casualidad que cuando estaba creando mi cuenta en Hive yo tenía otro seudónimo pero también era comenzaba con soldado y dije bueno voy a usar entonces lo que tenía en Waptap que era soldado de los dreams y así quedó curiosamente nadie lo usó porque cuando uno lo registra siempre te avisa si ya está en uso o no y bueno no estaba en uso por nadie y así quedé perfecto perfecto qué linda qué linda historia la de los nombres de los canales realmente amigo lo primero que quiero saber es cómo llegaste a Hive y hace cuánto bueno llegué a Hive hace aproximadamente nueve meses tal vez creo que fue para marzo bueno no fue para marzo de este año y para llegar a Hive fue un proceso realmente complejo porque anteriormente yo pertenecía a la plataforma de Timmy no sé si la conoces y si me han nombrado bueno yo inicié en el mundo de la blockchain fue en la plataforma de Timmy y yo mis hermanos porque mis hermanos también eran de Hive ellos me habían recomendado una plataforma para escribir contenido yo no les quería mucho era muy escéptico porque me dedicaba completamente a mis estudios a la universidad estudiaba ingeniería civil y no tenía suficiente tiempo para dedicarle a contenidos a nada de eso entonces mi visión era la ingeniería culminar mis estudios y ya luego ver qué pasaba y uno de ellos me dijo que abriera una cuenta en una plataforma donde se monetizaba y yo no le presté mucha atención lo cierto fue que mucho tiempo después puse por Google plataforma que paga por monetizar contenido y me apareció una lista en una página web recuerdo de muchas páginas y entre ellas estaba Steemit pero lo curioso es que no aparecía Hive porque digamos que yo no sabía tampoco el problema que pasó con Hive y Steemit y todo eso yo no lo sabía y me fui de ejecutiasta y creé mi cuenta en Steemit cuando abrí el feed de la página principal vi todo ese poco de contenidos monetizados y dije aquí es de seguro esta es la plataforma y por error entré donde no debía y luego cuando le comento a mi hermano mi hermano me dice que hiciste te fuiste por la que no era y yo dije bueno yo no voy a crear otra cuenta y aquí me quedo porque no soy de esas personas que intenta estar en dos lados a la vez porque es imposible nunca he tenido esta visión y me quedé entonces en lo que fue Steemit y allí comenzó mi recorrido por la blockchain como tal lamentablemente no me fue muy bien al principio pero ya luego entablé amistad con grandes grandes personas de lo que fue aquella blockchain personas que no trabajaban directamente con la administración sino que hacían trabajo por su cuenta digamos que recatando el valor de los escritores porque es muy importante pero me topé con muchas trabas me topé con la censura descubrí mucho tiempo después lo que realmente significa la censura lo que también significa cuando intentan digamos que obligarte a seguir una tendencia es como usar el propio beneficio de la blockchain como un método de censura y persecución o sea eso lo hemos visto en muchas otras plataformas también porque en la web 2 en estas otras redes también se ve pero me sonaba que una plataforma que se suponía que era descentralizada promovía esto o sea la amenaza que si no te escribes sobre esto no te voto o sea toda una cuestión de cosas con las que no estuve de acuerdo y yo digamos que usé todo eso porque éramos varios que no estábamos de acuerdo con eso para intentar hacer un cambio para cambiar ese método y tratar de darle la libertad creativa a los autores de allí por eso es que mi perfil está de pensar nato de la libertad creativa la libertad creativa yo la considero como que lo que tú tienes para ofrecer es decir cada persona cada autor tiene algo que ofrecer según su creatividad yo no puedo decirte hay palabras las tienes que escribir sobre la materia oscura porque es lo que yo quiero que tú escribas y si no escribes no te voy a votar o sea ya es un instinto ya te están limitando tu creatividad entonces yo me fui en contra de esto y tuve un problemón allí tuvieron autores que estuvieron de acuerdo conmigo otros no los que no estuvieron de acuerdo conmigo eran los que tenían más influencia y entonces comenzó una especie de persecución hacia mí e incluso tenía yo que por eso otros de mis compañeros también se hubieran implicados en eso porque es algo que tiene un detonante o sea siempre las que están contigo también van a ser perjudicados y yo me dije que yo no quise seguir allí después de eso a pesar de que hubieron personas que me apoyaron me ofrecieron espacios yo dije no no esto no es lo mío este no es mi camino y me fui de Timit recuerdo que me fui un febrero por allí aproximadamente de este año y sin ánimos de seguir confiando en nada de eso de blockchain y nada pero curiosamente tenía compañeros que habían migrado acá a Hype ya me habían hablado de la bondad de la plataforma también mis hermanos mis hermanos me hicieron para que porque ellos todavía estaban aquí para que incursionara acá pues que probara qué tal era y comparara después qué tal era la metodología entre ambas entre ambas plataformas y entonces después después de mucho de mucho apoyo por parte de esos compañeros antiguos que están haciendo ahorita vida en Hype y también de mis hermanos decidí abrir mi cuenta eso fue un 5 de marzo un 6 de marzo 6 de marzo abrí mi cuenta pero dije antes de abrirla este ya había investigado sobre la plataforma había investigado un poco sobre la bifurcación que había sucedido como esa división entre ambas y también me fui a investigar en las comunidades cuando investigué en las comunidades me encontré con algo muy distinto era que los autores escribían sobre lo que ellos les apasionaba eso fue algo que yo en la otra blockchain no vi y fue un impacto tan grande en mí que dije no esto aquí si es como debería ser una plataforma descentralizada cada autor escribiendo sobre sus gustos cada autor creando según lo que lo identifica entonces me decidí a crear mi post de introducción lo hice un 12 de de marzo y sin embargo se publicó un 15 porque había problemas con la plataforma recuerdo con TIPIC y bueno así fue que llegué y hasta ahora ha sido una buena decisión porque encontré personas maravillosas proyectos dispuestos a guiarte es muy distinto estar aquí a estar en un lugar donde la censura era prácticamente el pan de cada día como solemos decir nosotros como quien dice exactamente perfecto perfecto como verán estamos conociendo a una persona muy joven pero muy preparada realmente me encantó ya escucharlo desde el vamos así que seguramente va a salir una charla muy pero muy entretenida con el amigo Soldiero amigo lo primero quiero saber o quiero que me cuentes un poquito sobre tu historia me gustaría saber por ejemplo sos de Venezuela de qué ciudad de qué estado cómo está conformada tu familia tenés hermano tenés novia estás casado capaz sos papás todas esas cositas me gustaría saber porque viste como es como dice nuestra amiga Elizabeth el chisme ven el chisme completo bueno este yo sí actualmente estoy en Venezuela yo soy oriundo de un pequeño pueblo llamado el Tejero que se encuentra en el estado Monagas y sin embargo durante mi preparación universitaria tuve que migrar hacia la ciudad de Maturín que digamos que es la capital del estado Monagas y allí me formé prácticamente ahí fue donde estudié ingeniería civil y donde obtuve mi título después de cinco años de esfuerzo eso fue en el año 2020 soy el primero de tres hermanos tengo dos hermanos como te había comentado ambos ya habían iniciado su rumbo en Hive ya ellos no están acá en Hive ya ellos digamos que han encontrado su camino fuera de la plataforma pero ahí les sigo insistiendo para que intenten volver pero bueno este mis padres son digamos que mi principal inspiración y para mí bueno la familia es sumamente importante al igual que lo que es el apoyo entre cada uno de nosotros porque eso sí tenemos que intentamos siempre apoyarnos porque la familia es el pilar más cercano que tenemos esto para mí es sumamente importante cuidar esa figura porque yo valoro todo el esfuerzo que hicieron mis padres para que yo estudiara lograr formarme como profesional y gran parte de todo lo que soy ahora se los debo a ellos en cuestión de principios de valores de intentar siempre hacer lo correcto de no este de no desligarme hacia caminos que no están bien y todo como lo dije antes se lo debo a ellos también tengo otra figura importantísima que es mi abuela mi abuela ella es de del estado Guargo Venezuela de la ciudad de Calabozo y con ella también me identifico muchísimo porque ha sido una fuente de inspiración en cuanto a lo que es el valor el trabajo la constancia la voluntad tengo raíces digamos que muy apegadas a ella a mi familia completa como tal porque han sido para mí un gran apoyo novia este bueno en estos instantes no pero quien sabe en un futuro perfecto buenísimo Sol Diro y vos vivís actualmente con tus padres o están ellos viven allá en el lugar de origen no ellos viven en el lugar de origen en el tejero es un pequeño pueblo digamos que está empezando el estado Monagas hacia el oeste del estado Monagas y actualmente yo estoy en la ciudad de Maturín aunque viajo constantemente hacia allá ¿vivís hoy? siempre por ahora sí perfecto por ahora sí pero es parte de siempre digamos que mantener ese apego con la familia porque como lo he dicho es los más cercanos que tenemos y los que siempre estarán ahí para apoyarnos exactamente bien y te recibiste de ingeniero civil ¿trabajás de eso? bueno como ingeniero civil fue en el año 2020 como lo comenté y luego de que me gradué antes antes de ser ingeniero civil esto creo que no sé si lo he contado ya en mis videos fui profesor fui profesor de física pero eso tiene su historia eso tiene su historia porque cuando yo me encontraba estudiando en la época más cruda de la crisis de Venezuela hubo una deserción de profesores muy grande la mayoría de los profesores se fueron no había suficientes vacantes para digamos que tratar de solventar esos puestos de profesores en materias indispensables como es la física la química la matemática digamos que es fundamental para toda carrera de ciencia y tecnología y sobre todo para esas generaciones que van creciendo entonces yo recibí una propuesta por parte de del sistema educativo del estado de Monagas que es donde de donde soy ellos me ofrecieron una una forma de yo ser profesor digamos que mientras terminaba mi carrera y una vez que yo terminara mi carrera ellos me certificaban como profesor y me daban otras orientaciones para yo intentar digamos que tener lo necesario para lo que se necesita para ser un profesor de una materia como esta porque no es lo mismo estudiar educación a estudiar ingeniería porque ya hay situaciones distintas allí entonces ellos se encargaban de hacer la preparación correspondiente para que una vez que yo terminara mis estudios yo fuera profesor y bueno no estaba muy convencido de aceptar tenía 19 años en ese instante estaba cursando creo que el séptimo octavo semestre de ingeniería ya estaba a punto de culminar la carrera pero era en una institución educativa que es del tejero de donde yo nací y acepté porque necesitaba el dinero por un lado para terminar tratar de solventar otras cosas que necesitaba y también acepté para para tratar de ayudar pues porque sí sí es muy grave que no se le dieran estas materias a los estudiantes porque prácticamente es fundamental que ellos que ellos supieran sobre esto bueno y acepté y me dieron este digamos que la certificación como preparador no como como tal sino como preparador y comencé a dar clases creo que fue para mediados del 2019 aproximadamente comencé a dar clases y me encontré con la grata sorpresa de que gran parte de esos estudiantes eran de eran muy aplicados a pesar de ser de bajos recursos porque normalmente esas instituciones de bajos recursos tú encuentras muchas cosas notorias entre ellas la inseguridad por citarte un ejemplo también la falta de no es lo mismo pues no es lo mismo un colegio donde existe digamos que un poco de pobreza y donde no hay los suficientes recursos a un colegio mucho más preparado pero yo intenté darle digamos que las herramientas necesarias para que su educación fuera distinta para que no solo digamos que ellos aprendieran la materia bajo una rutina sino también para que ellos entendieran las ciencias como algo que es esencial de la vida porque la física porque esa fue la materia que di física la física está implícita en casi todo lo que hacemos desde los movimientos de tu cuerpo desde la interacción con los elementos de la naturaleza en fin y acepté acepté fue un proceso que duró aproximadamente un año y ya luego tuve que que dejarlo por mis propios estudios no me permitieron continuar ah ok sobre que le di clases a estudiantes que tenían mi misma edad si yo tenía 19 años ellos tenían 19 años entonces intentar digamos que proyectar una figura hacia una persona que tiene tu misma edad era algo difícil pero pero al final ellos me respetaban muchísimo y conocía a jóvenes que realmente eran talentosos son talentosos todavía porque de ese momento siguieron sus sueños y este lamentablemente tuve que un año tuve un año siendo profesor durante un año pero lamentablemente mis estudios no me permitieron seguir tuve que abandonar y lo que me dejó todo esto fue mirar con más digamos que con más cercanía todo lo que vivió la educación en Venezuela porque para nadie es un secreto sobre todo para los venezolanos que la educación acá es difícil por tantas situaciones entre ellas los bajos recursos la pobreza a veces la falta de comprensión un sistema educativo que es muy político o sea es horrible es horrible la educación como quiere ser implementada en ese sentido pero yo intenté hacerlo diferente intenté proyectarla hacia lo que debe ser la educación a política digamos que con ese sentido que la persona se forma fue un año una experiencia muy grata ya luego cuando culminé mi carrera trabajé en una empresa de montaje de silos ajá en alturas en alturas eso fue otra experiencia grata porque nunca lo había hecho o sea fue muy emocionante porque fue mi primer trabajo ajá y la verdad fue muy agradable realizarlo estar allí en todo ese proceso de silos de montaje de estructuras algo que me encanta a mí una de mis materias favoritas aparte de realidad tiene estructuras y bueno me encantó estar allí ya luego fue que llegué a Jai ajá cuando decidí ahorrar el trabajo y dedicarme plenamente a lo que fue la creación de contenido perfecto 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 ¿cuántos años me dijiste que tenías este soldero? tengo 25 25 años perfecto muy 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 joven amigo contame un poquito sobre las bellezas naturales del lugar donde vivís ahora ¿qué es lo que tiene de bonito tu ciudad? si un día queremos pasar a visitarte a charlar contigo y demás ¿dónde nos llevarías a pasear? bueno si pasas por aquí lo primero que tienes que o al lugar donde te llevaría sin duda es a Caribe no sé si has escuchado de Caribe no 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 ¿qué es Caribe? de la cueva del Guácharo una formación de rocas que caracteriza muchísimo al estado Monaga porque digamos que lo que hay allí primero que el clima es frío es agradable en Argentina creo que hay invierno también ¿no? sí 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 acá tenemos los cuatro sí 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 bueno acá a pesar de que Venezuela es un lugar bueno pues bipolar en cuanto al clima pero básicamente es calor lluvia sol sí 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 bueno el Caribe es un lugar muy hermoso es una zona natural es un parque nacional de Venezuela donde vas a encontrar primero que si te gustan estas exploraciones en cavernas bueno es un lugar perfecto para eso al igual que hay un en ese mismo sitio está el Salto de la Paila que es como una especie de cascada del agua es sumamente fría es un lugar muy agradable Caribe tiene muchas bellezas naturales otro sitio playas acá en el Tomonagas no hay no hay estamos en un estado que no tiene playas pero o sea no está cerca de la costa pero tenemos muy cerca las playas pero si te podría decir otro lugar sería las puertas de Miraflores sería otro otro sitio muy recomendado allí digamos a bueno pasaríamos un rato agradable porque es un sitio también uno de los sitios más hermosos que bueno he tenido la oportunidad de visitar perfecto como tal del del pueblito donde nací bueno es un pueblo digamos que muy muy apegado a lo que es la naturaleza también es agradable porque no es tan industrializado se podría decir es más que todo un ambiente más solo en cuestión a lo que podría ser una urbe o una ciudad pero se pasa también un rato agradable porque está muy cerca a lo que es la formación de este tipo de sabana que creo que si vendría si vendría probablemente no te querrías devolver a Argentina amigo de qué de qué vivían tus padres allá cuando vos eras un niño todavía 10 8 9 10 años cuál era el ingreso principal trabajaban en la tierra en el campo o en alguna empresa que había en la ciudad en el pueblo de qué se vivían esos tiempos bueno este mi papá la formación de mi familia vamos a decir así mi papá y mi mamá son de distintos lugares de Venezuela mi mamá es del oriente del país y mi papá es de los llanos del país digamos que mi papá la familia de mi papá no es de como tal de Venezuela ellos tienen un origen en Líbano incluso ellos llegaron a Venezuela ahí fue donde después de establecerse por parte de la familia por parte de mi papá establecerse obviamente con los venezolanos fue que de allí de eso nació mi papá y luego mi papá este digamos que migró acá al oriente del país porque una tía mía curiosamente ya también se había casado con una persona que con mi tío que también es del oriente o sea mi papá es se dedicó a la industria petrolera durante mucho tiempo y mi mamá luego fue estudió educación mi mamá es maestra de una escuela una escuela básica y bueno prácticamente a pesar de que por ejemplo mi papá se dedicaba a la actividad petrolera él también ha hecho otras cosas pues también ha sembrado se ha dedicado a la agricultura al igual que mi mamá eso es muy habitual acá en la zona donde vivo porque como es digamos que donde yo era el tejero una zona más agrícola las personas se dedicaban más a sembrar sin embargo cuando llegó el boom petrolero como le decimos aquí muchos dejaron abandonaron las tierras para dedicarse a lo que fue la actividad petrolera como tal exactamente bien soldiero o sea que hoy el 100% de tus ingresos provienen de lo que hacemos en la plataforma hype así es perfecto buenísimo buenísimo perfecto buenísimo bien ya conocimos un poquito de nuestro amigo la verdad que tenés una historia bastante interesante me encanta conocer esas cositas de los creadores de contenidos vamos a seguir avanzando la entrevista y vamos a hablar un poquito de política a veces no nos gusta hablar pero es importante tener una opinión y me gustaría saber qué opinás de la política en general en el mundo cómo lo ves vos sos partícipe consumís política o sos realmente apolítico no consumís nada no crees en nada y qué opinás obviamente de la política en tu país bueno yo siempre me he considerado un amante de la política una de las cosas que más me gusta porque allí se demuestra el debate pero siempre y cuando la política sea sana no sea una forma de represión o de imposición con eso sí no estoy de acuerdo pero Venezuela se ha caracterizado por ser un país de mucha política sobre todo en los últimos 20-22 años donde hemos visto un cambio de una corriente a otra entonces acá yo recuerdo que cuando era muy niño yo siempre observaba cosas una cosa es lo que tú ves en pantalla en televisión y otra cosa es lo que tú vives digamos que es el contraste de la política porque yo puedo ser un político y decirte que Venezuela ahorita está de maravilla que se está arreglando como dicen tú me vas como tú estás viéndolo dices puedes tener la duda de si es verdad o no pero para la persona que lo vive digamos que el ciudadano común es que te va a decir si eso es o no realmente cierto entonces hacia ese tipo de política más que todo la ciudadana donde el ciudadano se expresa es lo que a mí me gusta porque siempre va a existir la digamos que ideas distintas todos vamos a pensar distinto pero vamos a hallar algo en común y eso se ve digamos que está muy presente no solo en la cuestión de gobierno presidencia sino en cualquier aspecto de la vida así que te das cuenta de que hasta en el fútbol a veces hay esos debates interesantes sobre qué equipo es mejor que el otro sobre quién es mejor director que el que o sea todo eso lo vemos muy activamente entonces la política a mí me gusta siempre me ha gustado más ahora en estos últimos tiempos de convulsión del país donde digamos que se ha vivido una especie de represión hacia el pensamiento distinto todo lo que lo que prácticamente quizás también conozcan fuera del país esa ese cambio de ideología esas formas de pensar a mí me encanta muchísimo o sea yo recuerdo que cuando twitter es uno de los lugares donde más se ve esos debates pero como te dije soy una persona que observa antes de siquiera tomar una decisión observa mucho siempre me he caracterizado por ser observado y con respecto a la política de mi país te podría decir que lamentablemente ha sido digamos que mal encaminada podría decirse o sea cada vez se crean figuras digamos que políticas todo se ha vuelto político en el país con eso podría decirte todo tú vas a un supermercado tú vas a cualquier lugar y vas a encontrar con una figura política que te dice sobre todo la pegada al gobierno al gobierno de 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 actual que que ya tenemos suficiente tiempo con él pero podría decirse que todo todo es digamos que o trata de ser todo impulsado por ellos o sea te puedo hacer un ejemplo de que como te decía en la educación la educación se ha vuelto muy política o sea tú vas a una clase y te hablan de cosas que no deberían ser o sea te dicen cosas que tampoco que no deberían ser para tu educación o sea todo se desliga o se usa la política como una forma de también podría decir de apresión de esta forma de condenarte muy muy digamos que transversada la política en Venezuela y sin embargo siempre apoyaré o estaré de acuerdo con todas las ideas contrarias a esta corriente actual que lastimosamente ha destruido al país a pesar de que yo nací en el 97 soy de 1927 no tuve la oportunidad de presenciar gobiernos anteriores al que tenemos ahora pero es notorio pues las carencias que tiene un país tan rico como Venezuela que si te pones a analizar es para tenerlo todo y sin embargo lo que se vive actualmente es realmente triste una situación que nunca se había visto mis padres me cuentan que eso nunca se había visto aquí mis abuelos digamos que todos estos problemas tan graves que está pasando el país y tantas muertes otra cosa que me recuerdo no sé si tú alguna vez te enteraste de las protestas en Venezuela las que hubieron en el año 2017 2014 pero viste que uno siempre se entera de lo que los medios masivos cuentan pero seguramente la realidad es otra exactamente entonces yo fui participante activo en las protestas que hubieron en el año 2017 diputadas por la oposición del país y algo que me dolió muchísimo y que me sigue doliendo todavía es la muerte de tantos jóvenes o sea tantas personas que dieron su vida entregaron su vida intentando buscar un cambio y al final ignoradas o sea a esas personas lamentablemente yo veo que no se les dio el rol que realmente merecían porque lamentablemente pues fueron asesinadas en las protestas y ya no están y es lo que más me dolió pues tantas pérdidas las pérdidas que hay todavía en el país a causa del hambre de la salud tan precaria que existe y cada vez pienso más en los venezolanos que sufren yéndose a otros países porque si algo también me ha caracterizado es que amo mucho mi país independientemente de que me pueda ir o no de Venezuela siempre lo llevaré presente Venezuela es mi alma desde que nací y me duele muchísimo ver que personas se sigan yendo sigan muriendo en otros países sean maltratadas porque no es justo que el venezolano esté pasando por esto porque tenemos todo para detener un gran país y aún así pues la cifra más alta histórica de migración de Venezuela eso nunca se había visto y está pasando muchos venezolanos también que que se han visto la obligación de hacer tantas cosas que impensables pues en años anteriores y es un tema muy presente en la política lo sigue siendo aunque ahorita el ciudadano venezolano se ha hecho a un lado y ha intentado buscar su propia digamos que su propia independencia su propia forma de salir adelante y es por eso que el país está digamos que un poco estable no está bien como piensa como se dice pero es por la misma iniciativa del venezolano no por gracias a un gobierno gracias a una oposición no el venezolano ha sabido cómo salir adelante y yo creo que encontraremos la solución muy pronto nunca pierdo la fe porque es algo que nos caracteriza el venezolano siempre se reinventa busca la forma busca las soluciones y a veces llegan de la forma que menos esperamos exactamente excelente amigo soldiero la verdad que tengo mucho para preguntarte sobre política pero tendríamos que hacer un podcast de 3 o 4 o 5 horas más o menos perfecto perfecto la verdad que veníamos charlando con el amigo soldiero respecto a la política y demás y yo digo o sea hay que creer como decía él creer y tener esperanza porque con jóvenes preparados como él que son personas que son jóvenes valga la redundancia uno tiene que pensar y soñar que se puede cambiar la política se puede vivir en un mundo mejor y que nos merecemos y seguramente el cambio el cambio vendrá ojalá que llegue pronto pero los chicos la verdad que dan mucha 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 esperanza vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando y vamos a continuar en la entrevista y me gustaría pasar a un tema que la verdad nos apasiona a mí me apasiona en particular y estimo que a vos también que tiene que ver con las criptomonedas me gustaría saber para soldiero qué representa la tecnología blockchain y obviamente de la mano las criptomonedas cómo llegaron a tu vida qué significan para vos bueno para mí las criptomonedas representan el futuro la tecnología blockchain ha llegado para quedarse y hay muchas muestras de ello a pesar de que ves o vemos que es un mercado muy volátil o sea a veces están altas otras están muy bajitas digamos que también impacta mucho lo que es las emociones de las personas que están implicadas en ellas para mí las criptomonedas llegaron o a mí llegaron las criptomonedas cuando estaba en Steemit que fue la primera vez que empecé a incursionar en eso y ya luego me había unido a un programa que se llamaba la Steemit Crypto Academy que era un proyecto allí donde trataban de enseñar lo que era la criptografía la tecnología blockchain que si bien realmente no se aprendía mucho no se aprendía nada porque normalmente era el autor quien y por iniciativa propia investigaba y allí conocí digamos que las herramientas digamos que los conceptos necesarios para entender un poco más sobre lo que era una cadena de bloque sobre lo que era un testigo sobre lo que era digamos que las transacciones por segundo como la tecnología blockchain también se mostraba para los NFT los juegos NFT que fueron un boom el año pasado el año pasado fue un año sumamente estupendo para las criptomonedas porque vimos un aumento significativo en su uso en su capitalización una cosa que increíble con respecto a lo que está pasando ahora pero es el futuro es digamos que una libertad para aquellos que desean mantener las finanzas porque no te no estás apegado a un banco no estás apegado a tantas cosas que a veces suelen ser un poquito digamos que que no no involucran mucho a la persona como tal en sus finanzas en las criptomonedas sobre todo en las plataformas descentralizadas que digamos que es parte del futuro más revolucionario la idea de que tú seas parte de un propio proyecto en este caso vamos a poner un ejemplo Hive donde tú eres dueño de tu propia marca donde tú eres dueño de digamos que de tu finanza de tu proyección o sea algo increíble y algo con lo cual tal vez ahora no pero sí en un futuro próximo veamos un nuevo auge y una masificación de toda esta tecnología que ha sido muy beneficiosa para el mundo exacto exacto imagínate cuando yo seguramente si vos haces un paneo a nivel familiar a nivel vecinos y demás hay muchas personas que no tienen ni idea de lo que es una criptomoneda de que se puede trabajar a través de internet y generar ingresos a través de criptomonedas cuando exista una mayor adopción en el mercado global de todas las criptomonedas cuando vos puedas ir al mercado y comprarte llenar la nevera con criptomonedas con tu trabajo y demás y tus monedas soldieron nuestras monedas que estamos cosechando en este momento adquieran un valor importante ¿cómo te imaginás esa vida? ¿te imaginás una vida con más solvencia económica una vida viajando? ¿lo ves posible eso? bueno, claro que lo he imaginado muchísimo es una de de mis digamos que de mis sueños es viajar por el mundo es tratar de de conocer lugares y sitios que que no he conocido me encantaría ir a Argentina es uno de mis de mis destinos que desde el año pasado he intentado digamos buscar la forma de llegar allá también de Europa Norteamérica tantas tantas naciones y a veces uno dice concha que no tenemos la la suficiente dinero el suficiente capital para hacerlo pero actualmente las criptomonedas han sido una ayuda para para muchos bueno como te decía actualmente mi trabajo es en Hive 100% Hive digamos que es un camino que me ha me ha ayudado muchísimo en el aspecto visionario ¿no? hacia lo que podemos ofrecer hacia lo que podemos ser porque más allá de la monetización Hive ofrece digamos que la construcción de una marca de digamos que de esa creatividad de esa forma en la que tú puedes expresarla con tantas herramientas que existen en esta plataforma uno se da cuenta del alcance que uno puede tener ¿no? de digamos que ese impacto que podemos tener y que puede ayudar a otros entonces si me he visto en otros países y tengo fe de que en algún instante va a ser posible como digamos que es un mercado tan volátil como el de las criptomonedas pero va a llegar el punto en que vamos a ver los frutos siembra hoy cosecha mañana eso es fundamental ¿no? pero también la constancia el seguir apostando porque si algo nos debe caracterizar es que debemos tener confianza en lo que hacemos porque si yo por ejemplo ahí están bajas las criptomonedas y no ya no me gusta porque están bajitas mejor en el retiro entonces después cuando estén altas no vuelvo vuelvo otra vez porque están altas pero entonces bajan otra vez y me vuelvo a ir o sea no tiene lógica entonces hay que seguir apostando a lo que hacemos si no apostamos y no confiamos ¿cómo podemos entonces ganar? o sea no va a haber ganancias eso no vamos a obtener nada porque estamos entrando y saliendo del mercado y no confiando en un proyecto cuando el proyecto es sólido un proyecto sólido como Hive que vale la pena digamos que tener en cuenta e invertir en él perfecto perfecto aparte de creador de contenidos en Hive ¿cumplís alguna otra función? ¿sos moderador o algo de alguna otra comunidad y demás? actualmente no actualmente solo soy creador de contenido pero siempre me ha gustado pasar por las diversas comunidades de Hive me encantan porque como te he dicho es un lugar donde tú encuentras cosas maravillosas donde encuentras creadores con talento donde encuentras es una parte es un punto de aparte a lo que puede ser Facebook Instagram YouTube que sin embargo a veces te puedo citar un ejemplo quiero ver un video gracioso me voy a YouTube porque en Hive no hay si hay acá en Hive está el material solo que a veces digamos que se tiene una proyección errada de lo que puede ser la plataforma de lo que ofrece la plataforma porque si bien un post vamos a citar un ejemplo digamos que el tiempo de utilidad son 7 días para las recompensas ese post va a seguir existiendo si alguien en un futuro dice a ver esta entrevista ya ha pasado un año dos, tres años la va a poder seguir viendo porque ese contenido va a estar allí entonces es eso buscarle el valor a las cosas más allá de todo lo que conocemos como la monetización porque Hive es realmente una plataforma donde encontramos muchísimas herramientas videos podcast estos formatos de entrevistas que han sido realmente muy buenos digamos que conocer a los propios Hivers es algo novedoso algo que no se digamos que se presta para que otras personas también se sumen es decir es una cosa fantástica siempre y cuando nosotros mismos le demos valor y valor a un contenido lo da su autor pero también lo da todos aquellos que desean verlo desean interactuar con el autor en fin todos somos parte de esta plataforma y todos le damos valor a la plataforma perfecto perfecto vamos a entrar de lleno en lo que es la plataforma Hive y me gustaría solviero si yo te encuentro en la calle o en alguna charla y estoy con vos te conozco por primera vez y charlando me contás que sos creador de contenido para la plataforma Hive y te digo ¿qué es Hive? ¿qué me contestás? bueno yo te digo Hive es el futuro ¿cómo es eso del futuro? yo no sé yo soy mecánico arreglo autos algo que que debemos tener en cuenta todos los autores de Hive es cómo podemos promocionar Hive es decir es una plataforma que no es sólo para para publicar y ya o sea que a veces nosotros tenemos la visión de que yo voy a hacer mi post y me voy yo siempre lo veo más allá ver a Hive más allá de Hive así como como el propio título de esta entrevista porque al final es más allá exacto entonces si yo me llego a encontrar con una persona y veo que esa persona tiene talento y tiene la forma de digamos que de aportar algo yo lo primero que le diría es que en Hive va a encontrar las herramientas necesarias para proyectarse a sí mismo y establecer su marca actualmente vivimos en un mundo donde la digitalización ha crecido exponencialmente está YouTube está Facebook está Instagram pero ¿qué pasa con esta Web 2? que no es fácil o sea es un mercado salvaje competitivo digamos que miles de autores intentando tener un alcance que al fin y al cabo para poder lograrlo hay que pasar por muchas cosas incluso logrando hay que pasar por muchas cosas más o sea no es fácil pero siempre encontraremos a digamos que esa persona que demuestre su talento y yo creo que Hive es la digamos que la virtud que cualquier creador de contenido necesita para poder establecerse a sí mismo para poder conocer más sobre él mismo y creo que yo le hablaría con sinceridad sobre cómo puede esta plataforma ayudarlo a crecer desde el punto de vista personal desde el punto de vista económico no irme de cómo decirlo de buenas a primeras oye únete a Hive porque vas a obtener mucho dinero que digamos que es una de las cosas que las personas se entusiasman más con el dinero o sea del dinero a cualquiera pero no debería ser así incluso cuando yo he tenido la oportunidad de toparme con otras personas a las que le he comentado sobre Hive y le he dicho Hive en Hive tú puedes crecer de verdad puedes crecer pero va a depender de ti como persona no solo de los curadores de los proyectos porque creo que es parte de Hive pero Hive lo hace son los autores como lo vengo diciendo entonces si tú como creador te pones una meta de crecer más allá de la monetización creo que vas a encontrar el valor absoluto a lo que puede ser tu proyección y ya luego vas a ver los resultados porque vas construyendo según lo que eres según lo que quieres lo que quieres darle a otras personas el mensaje con lo que quieres cautivarlo en fin entonces le hablaría con sinceridad y honestidad sobre la plataforma sobre sus virtudes sobre las herramientas que ofrece puedes crear videos puedes tomarte fotografías puedes entrar en el mundo de las criptomonedas es decir son tantas cosas que ofrece Hive y que creo que es uno de los pilares fundamentales de la plataforma se ofrece tantas cosas que otras no ofrecen porque al fin Hive es todo todo lo que lo que engloba el ecosistema ¿no? no es nada más hostear es lo que te ofrece la herramienta lo que te ofrece lo que necesitas y ya luego vas a ver los resultados porque eso también también lo que nos ofrece Hive es que podemos dar valor a publicaciones así sea una décima de centavo creo que la oportunidad que Hive nos ofrece como en otras plataformas no lo vemos entonces también creo contenido cuando creo mis contenidos intento no centralizarlos hacia Hive intento también que llegue a otros públicos porque la idea es esa ¿no? que de otras redes vean que Hive existe y que también se unan pues o sea todo tiene que ser recíproco para que exista un alcance más amplio de la plataforma exactamente Zondiro para vos ¿qué es la Web3? bueno la Web3 es esa evolución que necesitábamos para digamos que impartir nuestra voz ¿no? porque te cito un ejemplo de la Web2 está la censura la persecución hacia los autores tantas cosas que se han visto en la Web2 para eso la evolución ¿no? para mostrar una alternativa la Web3 es una alternativa para aquel que desea establecerse lejos de un pasado que ha sido tormentoso en todos los sentidos también lo que podría significar el propio crecimiento personal ¿no? porque al fin y al cabo lo que más importa podría decir que es nuestro crecimiento o sea el valor que nosotros hemos obtenido estando en un lugar determinado en una plataforma determinada entonces el cambio es único porque si te cito yo no uso mucho Facebook pero si te pongo una comparación entre Facebook y Hive yo invierto más tiempo en Hive que en Facebook porque me gusta más Hive entonces en Hive al ver contenido al publicar contenido gano mucho más no solamente dinero que lo que podrías ganar en Facebook entonces ahí ves la diferencia entre Web 2 y Web 3 o sea la Web 3 es la alternativa que necesitábamos para impulsar digamos que ese futuro prometedor que en definitiva llegará pronto porque a eso eso es lo que estamos esperando que se consolide y se va a consolidar tengo fe de que ese día llegará perfecto perfecto Soldiero obviamente todos los proyectos pueden mejorar todo se puede que se puede mejorar a mí me gustaría que vos me cuentes de acuerdo a tu perspectiva y tu experiencia cuáles son los pro y los contra que tiene nuestra plataforma Hive los pro ya prácticamente lo dijimos un montón sí sí pro dijimos un montón me gustaría más enfocarme si vos percibís algún contra en los contra bueno para hacer un resumen de los pro ¿no? te habíamos dicho que es una plataforma que ofrece la manera en que tú puedas crecer personalmente económicamente desenvolverte conocer otros autores interactuar hacer comunidad de una forma en la que puedas seguir creciendo en fin las virtudes son muchísimas los contra oye está difícil pero bueno todo depende de la visión que cada quien tenga ¿no? a veces tú te vas a un lugar y escuchas opiniones que te quedas oye ¿pero qué es esto? realmente esto es lo que está pasando en Hive porque todo es según la percepción de cada quien entonces yo te puedo decir ahorita mira esto no me gusta pero para otra persona quizás no sea así entonces quizás este es uno de los contras que yo podría decir de la plataforma que no hay un punto de encuentro entre las ideas entre digamos que cada visión porque nadie puede digamos que la descentralización es una virtud pero también es algo que puede digamos estar allí presente a la hora de un defecto porque como es descentralizada todos van a querer tener la razón entonces ahí existe ese debate ¿no? que es un debate que también es bueno porque de los debates surge también la fuente en marcha de ideas nuevas digamos que de formas en las que tú puedas ofrecer algo nuevo porque si no te gusta algo ¿qué tienes para ofrecer tú? ¿verdad? que pueda digamos que ir en contra de lo que no te gusta entonces la virtud es la descentralización podría ser que uno de los defectos sea que cada persona use la descentralización a su manera pero ya allí es un debate un poco más más profundo ¿no? porque obviamente cada quien va a tener su visión no sé a ver déjame pensar aquí otro contra es que no no veo muchos contra porque debo aclarar algo ¿no? porque si tú dices Hive ¿qué es Hive? o sea Hive son las ballenas Hive son los proyectos Hive son los autores o Hive es digamos que un ecosistema yo creo que Hive es un ecosistema es una web que te ofrece lo necesario para tú invertir si deseas ser ballena y curar o crear si deseas ser autor o formar proyectos así como estos nuevos proyectos que hemos estado viendo últimamente ¿no? en la propia web el live fish peak o sea muchas formas de uno pertenecer a Hive de distintas formas entonces de esa definición de Hive yo te podría dar muchas virtudes y muchos defectos porque siendo yo autor yo te podría decir no, no me gusta que no votan sea un ejemplo no, no votan pero el autor está diciendo que no lo proyectan no lo apoyan y sin embargo es capaz de entender lo que realmente se esconde en todo el escenario ¿no? en este caso si nos vamos al caso de los votos que es uno de los más lo que más he visto en por ahí navegando sobre todo en Twitter de que los proyectos no apoyan a los autores y eso es totalmente digamos que que falso porque una cosa es como te dije al principio el valor que el autor le da a su publicación y a la propia web y otra cosa es que están comprometidos entonces tú con la plataforma entonces son tantas cosas que a veces los autores desconocen que son incapaces de de entrar en cuenta de lo que lo que están fallando entonces ese sería otro defecto ¿no? mis defectos van más hacia la visión incorrecta de las personas y yo diría que los defectos surgen es a partir de allí pues de que la persona no comprenda completamente cómo esta web lo puede ayudar la falta de conocimiento sobre los proyectos porque yo veo que cada proyecto tiene su propia forma su propia digamos que decisión de apoyar autores o de prestarles su apoyo yo te cito un ejemplo yo mismo inicié en Hive y recuerdo que uno de los proyectos que más me ayudó fue el proyecto de aliento un proyecto en el cual yo aprendí muchísimo incluso antes de yo publicar yo estuve allí metido en los canales preguntando conociendo descubriendo y poco a poco fue que yo me fui formando incluso diría que todavía me falta mucho para aprender pero se lo debo ese proyecto así hay muchísimos proyectos más dispuestos a ayudar pero siempre y cuando el autor digamos que abra su corazón para que se deje ayudar por así decirlo se deje ayudar por otro no todo puede ser digamos un narcisismo que nos bloquee que nos aísle eso le hace mucho daño a la plataforma y al final cuando haces la crítica destructiva estás dañando te estás dañando a ti como autor y estás dañando una plataforma que realmente ofrece muchísimo y que ha ayudado a tantas personas entonces yo diría que el defecto sería ese el error el error que tiene en la visión muchas personas y que la propia descentralización digamos que le es capaz de alzar su voz pues porque todos tenemos derecho de emitir nuestra opinión y digamos que de establecer lo que nosotros observamos pero siempre y cuando debe haber una base y lo que tú deseas ofrecer para que eso pueda ser aceptado es mi forma de pensar Perfecto Sol Diero ¿Cómo administras los recursos los ingresos que vas generando a través de la creación de contenidos? ¿Qué importancia le das vos a aumentar nuestro high power nuestro HP? Tal vez ponerlo en ahorro con un 20% anual o delegar HP ¿Cómo administras de una manera inteligente tus recursos? Bueno como te dije dependo al 100% de high o sea desde que empecé a incursionar acá decidí dedicarme a tiempo completo a la creación de contenido y sin embargo uno que otro tiempo también hago otras cosas escribo para otras plataformas pero que no son monetizables o sea escribo también para WhatsApp que es donde tengo mi libro que logré terminar y completar que lo tengo allí también busco la manera de seguir formándome en cuanto a la creación de contenido en cuanto al marketing en cuanto a todo lo que está implícito en esto porque el mundo digital implica el marketing implica también la promoción o sea son tantas cosas que hay y en las cuales yo he decidido incursionar pero como tal 100% high o sea le dedico mucho tiempo a high y en cuanto a los ingresos bueno digamos que cada persona va a tener su propia estrategia ¿no? al momento de proyectar contenidos a la semana yo lo hago primero porque me gusta ¿no? o sea me encanta crear contenido tratar de siempre renovar mis contenidos de buscar formas distintas de crear contenido para no quedarme en la rutina sino para establecer bases nuevas e intentar divertirme bueno porque eso es lo que nos da digamos que el entusiasmo para seguir para ser persistentes o que nos guste lo que hacemos exacto entonces puede ser difícil vivir de high bueno todo va a depender del compromiso que tú tengas hacia la plataforma ¿no? en cuanto a la monetización hablando estrictamente de la monetización la idea es la plataforma nos ofrece una virtud muy importante que es el high power ¿no? con el high power tú creces ¿no? he visto muchísimos contenidos muy buenos al respecto sobre por qué deberíamos invertir en nuestro high power pero curiosamente yo vengo de una plataforma que es Timmy ¿no? donde era obligatorio mantener el high power es decir si tú no si en una publicación un supuesto caso vamos a hacer un ejemplo si en una publicación tú obtenías recompensas el 50% de esas recompensas líquidas no lo que te caiga en el high power vamos a hacer un ejemplo sino de lo líquido del HBD el 50% de ese HBD debía ir debía ir a tu billetera o sea a tu high power allá es el Steam Power bueno era obligatorio porque si no se hacía las ballenas o las ballenas centralizadas que hay allá no votaban se hará una obligación hacerlo entonces esa obligación ¿no? que no le gustó a muchas personas porque cada quien es libre de usar su dinero según su criterio de eso se trata la descentralización no le gustaba eso pero a mí si bien no me gustaba era la imposición porque cada quien es libre de manejar su dinero pero la iniciativa no estaba tan mal porque tú creías en Steam Power y de alguna manera u otra te posicionabas digamos como una forma de autosuficiencia que es un concepto que deberíamos digamos que impulsar también pero claro no de la misma forma que se impulsa en Steam porque eso es horrible allá pero con respecto a lo que te contaba del Steam Power ella es el Steam la moneda es el Steam habían tres clubs estaba el club 75 club 50-50 y club 100 el club 100 es que pasabas todo lo líquido hacia tu billetera el club 75 era el 75% y lo mismo era con el 50 y bueno las personas lo hacían más por voto pero no se daban cuenta de que al hacerlo también ganaban posición o sea aumentaban su Steam Power y al final ese Steam Power se iba hacia las comunidades donde se impulsaba o se trataba de alejarse del voto de las ballenas o sea las comunidades necesitaban autosuficiencia y bueno eso fue eso fue un proceso que realmente fue muy malo porque a nadie le gusta que le impongan cosas pero yo aprendí algo de allí y yo aprendí es que siempre debemos invertir dar nuestro granito así sea muy poco el High Power tratar de hacerlo crecer porque en un futuro nosotros podemos ser partícipes en un proyecto o sea imagínate que entre tú y yo acumulemos 15.000 HP los dos y decidamos crear un proyecto si tú y yo nos unimos en una comunidad no serán qué sé yo cero HP sino 15 y 15 serían 30.000 o sea si los dos nos aliamos serían 30.000 High Power en esa comunidad imagínate que no seamos dos sino queamos 10 o seamos 20 o seamos 30 y ya no sea la máxima capacidad de High Power que tengamos sino ponte que cada quien aporte 5.000 en total y seamos siempre personas o sea te imaginas el alcance que puede tener un proyecto así entonces es la manera de mantener una visión de eso a lo que tenemos que ofrecer no solamente voy a tener mi HP para ahorrar porque al fin y al cabo también lo podemos usar para proyectos incluso para los proyectos que más nos gustan proyectos pequeños proyectos que ya están consolidados yo quiero delegar mi HP a ese proyecto porque ese proyecto ayuda a High y puedo no delegarle mil sino 10.000 20.000 o puedo formar mi propio proyecto entonces ese es el valor del High Power que nosotros podemos ayudar a la plataforma y ayudar a las comunidades crear comunidades autosuficientes con comunidades autosuficientes podemos obtener muchísimos o sea solamente proyectos es cuestión de visión porque yo lo puedo ver así pero otras personas tienen su propia visión sobre el High Power pero mientras más crezcamos nuestro High Power muchas más oportunidades habrá de apoyar a comunidades de apoyar proyectos de crear proyectos de incluso formar cosas que pues que son tan necesarias a veces y que por lo menos algunos cómo dar la idea de realizar algo futuro pues o sea todo va a depender de los autores mientras más autores se unan en este sentido mejor serán los resultados a futuro entonces el High Power es fundamental y te lo digo yo que llevo casi nueve meses como te dije y ya tengo más de 2400 High Power no pienso pienso seguir acumulando mucho más porque quisiera ser del fin que esa es mi meta primaria ser del fin y a partir de allí tener más digamos que más formas de seguir acumulando hasta poder digamos que apoyar a otros proyectos o quién sabe hasta crear un propio proyecto porque esa es la virtud de esta plataforma que nos ofrece muchas formas de avanzar en cuanto a lo que es nuestra visión como autores y como inversores también porque a veces también somos inversores exactamente exactamente genial hablame un poquito sobre tu sobre tu canal específicamente cuál es el tópico cuáles son los proyectos que tenés a futuro al respecto contame un poquito sobre tu canal en específico bueno mi blog nació de muchas ideas porque cuando comencé yo no sabía que aquí se podía hacer videos yo recuerdo que mi hermano me dijo puedes hacer videos me dijo mi hermano fue lo primero que me dijo y entonces comencé con con la idea de fundar un canal audiovisual por allí comencé mi historia mi introducción a lo que fue mi estadía en la otra blockchain y todo entonces a partir de ahí dije no aquí puedo tener un blog diverso puedo usar o tratar de usar todas las herramientas que me ofrece Hype para yo hacer todo lo que me gusta entre ellos los videojuegos la literatura también me gustan muchísimo los temas de crecimiento personal en cuanto a la motivación de los escritores que intentan encontrar su marca entonces principalmente hay las tres cosas en mi blog la primera de ellas es un blog dedicado a otros autores digamos que yo intento con mi propio conocimiento ayudar a otras personas a otros autores que a veces no encuentran su propio camino que se les es un poco difícil hallar su visión creativa entonces en esa parte audiovisual yo se la dedico a mi blog del blogging temas de blogging el segundo que creo que uno de los que más uso también es el tema gamer de los videojuegos allí comparto digamos que mis experiencias en videojuegos y la manera en que yo se los puedo recomendar a otras personas y por supuesto también los temas diversos en cuanto al cine la literatura muy presente también en mi blog me encanta la literatura hacer relatos reflexiones en cuanto a estos mismos relatos y creo que aquí he explotado al 100% mi creatividad y es lo más bonito pues que cada día podemos seguir explorando más sobre lo que podemos hacer incluyendo cosas que a veces uno no pensaba hacer pero se puede decir que la cocina yo no soy cocinero o sea la cocina no se me da pero quién sabe podría yo probar y en un futuro tal vez también irme por ese camino pues entonces como lo dije Hive es muy receptivo en cuanto a eso Hive es realmente un espacio donde tú puedes hacer lo que más te guste incluso lo que no te atrevías a hacer lo haces porque te ofrece las herramientas para que lo hagas pues entonces mucha diversidad creativa es lo que podemos encontrar y lo que podemos dar ¿no? Perfecto Sol Diero vamos a ir cerrando lo que es el tema Hive me gustaría saber o que me digas algo que no te pregunté de Hive pero que a vos te gustaría contarnos a todos los que estamos viendo este momento de este podcast algo que no te pregunté para cerrar el tema Hive Bueno creo que me gustaría hablar un poco sobre lo que significa ¿no? la libertad creativa que existe en Hive y que no existe en otras blockchains que vienen encaminadas o que son casi del mismo tipo por ejemplo Stim ¿no? hay muchas personas que se reservan a decir el nombre Stim y lo he notado pero yo realmente lo digo porque al fin y al cabo fue parte de mi experiencia como escritor y donde lamentablemente me encontré con tantas cosas desagradables pero que aquí en Hive he logrado entender lo que significa la propia libertad creativa la libertad creativa es digamos que la forma en la que nosotros proyectamos una forma si te gustan los podcasts si eres incluso cinéfilo estás en la libertad de crear según lo que tú deseas transmitir y eso es algo muy bonito aquí que encontramos aquí en Hive y que debemos digamos que agradecer es una de las recompensas más grandes que existe aquí en la plataforma la libertad que tenemos para crear para establecer nuestra propia marca para orientar incluso a otras personas a que lo hagan o sea la creatividad la libertad creativa es lo que impulsa a la autora a digamos que valga la redundancia a ser libre en cuanto a lo que desea transmitir y es una de las grandes virtudes que existe en Hive y que bueno todos lo deberíamos ver como una gran recompensa a pesar de que puedan existir defectos o desperfectos siempre debemos aportar por ver las virtudes más grandes que al final siempre son más grandes que los propios defectos entonces la libertad creativa es una de ellas es un concepto que no se conoce mucho pero que cuando vienes de un lugar donde te censuran o donde te intentan imponer muchas cosas ves lo valioso que significa pertenecer a un lugar donde realmente te aprecia esa libertad excelente seguimos charlando con nuestro amigo Soldiero ya entramos en el último tramo de la entrevista y yo lo veo a una persona muy 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 preparada realmente y me gustaría hacerle una pregunta al respecto ¿qué libro te cambió la vida para siempre o qué libro te causó esa sensación de que vos dijiste wow este libro realmente lo recomendaría? bueno hay un libro en particular que a pesar de que no es de superación motivación fue un antes y un después ese libro es 100 años de soledad no sé si has tenido la oportunidad sí sí de Gabriel García Márquez de Gabriel García Márquez y si bien mi hermano digamos que es uno de los que le encanta mucho también lo que es la literatura ambos le fascina ese tema creo que cuando llegó ese libro a mis manos yo comprendí mucho sobre la creatividad en cuanto a la literatura porque de niño a mí siempre me encantaba crear cuentos historias yo no tenía una guía como tal sobre cómo hacerlo entonces cuando ya estaba cursando el bachillerato llegó a mí 100 años de soledad porque debemos hacer un taller sobre ese libro o sea nuestra opinión un ensayo sobre sobre el autor y me encantó desde que leí incluso recuerdo todavía un poco de cómo inicia el libro que muchos años muchos años después frente al pelotón de fusilamiento eso fue una imagen impactante porque lo vi o sea no era un libro que de estos que digamos se limitaba a mostrar imágenes pesadas imágenes más lentas esta era una forma de escritura distinta o sea algo que yo no había visto y siempre siempre cuando lo empecé a leer lo primero que hice fue soltar la risa porque era un libro con muchos mimos un libro que te hace reír por la forma en la que está narrada la idea o la intención del autor es que tú te rías con las cosas que dicen o hacen los personajes entonces yo disfruté muchísimo ese libro yo incluso hay escenas a pesar de que hay temas muy polémicos como el incesto un libro que yo disfruté del principio hasta ese punto final que me dejó completamente digamos que un poquito no esperé un final feliz aunque no lo hubo pero fue para que el mismo autor ya lo indicaba entonces yo empecé a estudiar el estilo narrativo de García Márquez porque me encanta esa literatura que hace reír a las personas en situaciones que tú estés leyendo algo que aparentemente es serio y te haga reír o sea eso es algo sorprendente porque cambia tu perspectiva o sea te entretiene algo que no debería entretenerte entonces este impacto me encantó tanto que bueno empecé a incursionar en la literatura a intentar no imitarlo pero buscar mi propia forma de expresarme en la narración que yo digo que la narración es lo más complejo de un libro la forma en la que tú escribes algo porque siempre va a depender de la persona que te lee entonces cómo hacer que tú escribes llegue a esa persona sea completamente digamos que atractivo para esa persona que la entretenga y que también la haga amar lo que estás haciendo la historia los personajes en fin entonces a partir de este libro yo comencé a incursionar en plataformas de literatura esa fue mi primera incursión en el mundo digital y recuerdo que empecé a escribir un libro de fantasía se llamaba el último dragón recuerdo y comencé con una sociedad de escritores española recuerdo y un reconocido autor de ellos que por cierto ahorita ya tiene libros publicados y todo me hizo una crítica pero o sea una persona un autor reconocido que traducía libros en idiomas arábicos imagínate eso es y me hizo una crítica a mí y esa crítica me destruyó por completo porque era una visión profesional de lo que de un autor reconocido pues de alguien que tenía la experiencia entonces yo vi la vi la crítica y no quise escribir literatura más nunca dije no yo no sirvo para esto yo soy muy malo escribiendo y después me puse a leerlo y me di cuenta de lo que él me dijo y yo esto es terrible no voy a hacer mal y fue un proceso bueno que me pegó mucho pero ahí es donde viene lo que es la constancia cuando uno intenta seguir intentando a pesar de esa crítica a eso fue lo que me ayudó a mí a hacer cursos a investigar a seguir escribiendo y fui mejorando y luego el mismo me dijo oye estás mejorando sigue así estás escribiendo mejor hasta el punto en que él me dijo lo estás haciendo muy bien entonces ya allí vemos la evolución lo que es querer progresar lo que es desear mejorar y a pesar de lo muy dura que pueda ser una crítica porque a veces las críticas son destructivas más que constructivas hay que tomarlo no con el lado digamos que emocional en el sentido que nos pongamos tristes o deseemos abandonarlo sino como una forma de mejorar exacto digamos que de establecer nuevas formas de un progreso hacia nosotros mismos porque no podemos quedarnos allí estancados o hacernos oídos sordos incluso siempre hay que observar las críticas que no nos gustan porque de allí es que podemos mejorar o podemos ver lo que al principio no vemos entonces ese fue Gabriel García Márquez de allí seguí escribiendo otros libros y yo tengo un libro actualmente impactado inspirado en lo que pasó en la pandemia del año el 2020 en un libro que todavía no ha tenido ese impulso como lo había yo visto al principio pero ahí sigo sigo mejorando sigo intentando buscarle la vuelta al libro porque no es fácil escribir un libro hay una frase que dice lo más difícil de escribir es saber qué escribir y bueno allí sigo perfecto perfecto ¿y cuál es el título del libro? se llama Conquistando el Paraíso Conquistando el Paraíso perfecto perfecto buenísimo buenísimo bien vamos a seguir avanzando y conociendo un poco más a nuestro amigo Soldiero vamos a entrar en la última parte de la entrevista y me gustaría saber si tenés algún tipo de tabúes temas en los cuales no te gustaría que toquemos bueno tabúes como tal depende depende del tema en sí que quieras digamos que platicar porque siempre a veces digamos que uno a veces se pone en la imposición de no tocar un tema porque o no lo conoce o tal vez es incómodo a veces hablar sobre qué sé yo el tema de por ponerte un ejemplo el tema de la sexualidad es incómodo hablarlo entonces todo va a depender de la forma en la que se haga ¿no? perfecto perfecto buenísimo tranquilo que no te voy a preguntar nada del otro mundo me gustaría saber ese lugar en el mundo que te gustaría conocer pues si hay un lugar que quisiera conocer es Israel Israel ajá es uno de de esas metas que tengo viajar al país ¿qué te llama la atención? ¿por qué te gustaría conocer Israel? bueno fíjate que Israel me encanta primero por la historia que tiene el pueblo de Israel siempre otra cosa que yo hacía de niño incluso siempre me estoy apegado a lo que es las historias bíblicas me gusta mucho digamos que leer la Biblia me encanta ¿no? me encantan también las historias y cómo el pueblo de Israel ha estado muy ligado a lo que es la historia religiosa en base a la creación del mundo ¿no? desde que fue el pueblo elegido desde que todo lo que enfrentó incluso todo lo que alberga porque además de eso es un país muy bonito tiene cosas que es imposible ver en otros países árabes ¿no? ajá tenemos cosas por lo menos en la forma en la que se trata la mujer ¿no? si tú te pones a comparar lo que cómo las tratan en Israel a cómo las tratan en Qatar que por cierto viene el mundial de Qatar te vas a encontrar con unas cosas muy distintas ¿no? entonces me encanta Israel porque contiene muchas cosas tiene muchas cosas que me gustaría ver además he tenido la oportunidad de ver en algunos posts de unos amigos las ciudades las playas o sea tiene tantas cosas que ofrecer que me encantaría ir a verlas digamos que en persona es uno de mis sueños más grandes perfecto 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 a mí me gustaría saber cuáles son esos patrones mentales que traemos arraigados desde nuestra cultura vos sos de Venezuela yo soy de Argentina somos latinoamericanos sudamericanos sudacas nos dicen algunos esos patrones esas creencias a veces limitantes que traemos pero más específicamente en el caso de soldiero esas cosas que traes desde la infancia de tu familia de tus abuelos que no te gustaría tenerlo y te gustaría sacarlo este digamos pasar a evolucionar aprender perdón desaprender para volver a aprender ¿cuáles son? bueno este si te digo de costumbres ajá como tal o sea podría decirte que de mi familia patrones que yo he visto que esté mal no los he apreciado o sea no he tenido la oportunidad de apreciarlo porque mi familia siempre se ha caracterizado por digamos que ser lo más unida posible ¿qué podría eliminar yo? oye me diría más por digamos que por por la descendencia árabe ¿no? no eliminar digamos que este aspecto cultural ni nada de eso sino digamos que esa posibilidad porque a veces se nos asocia o se asocia a los árages como como personas malas ajá personas que que son odiosas y yo creo que si algo yo podría tratar de disminuir es esa visión ¿no? con respecto a cómo ser menos podría decirlo menos aislado menos aislado porque a veces cuando uno se aísla o sea se intenta aislar de de lo que puede ser la sociedad o de o de algunos grupos de amistades es algo que nos hace mucho daño ¿no? entonces si creo que debería luchar más contra esto contra este aislamiento que que creo que también viene viene de digamos que tiene su su historia ¿no? en lo que ha sido mi vida y trataría de aislarme de no ¿cómo decirlo? de disminuir eso de disminuir ese aislamiento porque al final no 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 va a ser bien quizás también eliminaría a veces proyectamos una visión incorrecta sobre una persona ajá eso también trataría de erradicarlo porque no está bien no está bien que tú pienses de una manera con respecto a una persona que no conoces bien o que no me cae porque porque tal cosa o porque es odioso o porque es odiosa creo que eso es más cultura general porque acá en el pueblo donde crecí siempre se tenía no sé si es porque es un pueblo pequeño no sé si eso existe en todos los pueblos pero siempre se tenía la costumbre de señalar y de ver lo que otros hacían para tratar de odiarlos entonces creo que esto también lo trataría de erradicar porque no está bien y y no hacemos nada odiando o tratando de odiar a otras personas porque al final notamos más la vida nosotros mismos mientras ellos siguen su vida o sea son cosas que que vale la pena pensar y y también analizar perfecto perfecto eh soldero me gustaría que que mentalmente vayamos a esos años cuando éramos cuando éramos niños cuando cuando jugábamos a la pelota cuando aprendimos a andar en bicicleta cuando íbamos de vacaciones con papá y mamá íbamos a ese lugar a la playa o a ese lugar donde estábamos en familia ¿cómo fue tu niñez en esos tiempos? ¿tenés un un recuerdo lindo bonito? ¿cómo fue? bueno mi niñez fue una de las etapas más bonitas que que bueno que he presenciado ¿no? porque es en la niñez donde nosotros digamos que apreciamos eh todo lo que toda esa toda esa esencia que nos caracteriza de niños a través de los ojos de la inocencia por así decirlo entonces eh siempre mi papá nos iba nos sacaba siempre un fin de semana porque él trabajaba nos sacaba a pasear eh tuvimos toda la oportunidad de ir muchas veces a a lo que es la playa entonces me me encantó visitar las playas de de Barcelona Barcelona no de de Antuategui pasé por Barcelona de allá la la amiga Maribel ajá tú también la has entrevistado ajá pero me encantaba cuando iba a la playa cuando podía compartir más con con mis padres con mis hermanos y con toda mi familia porque siempre lo hacíamos en familia o sea casi que iban mis tíos eh mis padres mis primos o sea cuando nos uníamos era era estupendo pues porque ahí está el valor más importante ¿no? es compartir con los seres queridos entonces de niño me fascinaba ir a la playa incluso no lo he hecho tengo mucho tiempo sin hacerlo estoy pensando ir otra vez porque son lugares que que nos desahogan por así decirlo nos nos liberan estar tranquilo en comodidad con la con la naturaleza también eh manejaba mucha bicicleta cuando era niño me encantaba manejar bicicleta eh tenía una una bici pequeña recuerdo y siempre me encantaba dar vueltas eh donde el pueblo donde vivía siempre me daba me encantaba hacerlo jugar béisbol también ajá me encantaba el béisbol eh yo soñaba con ser pitcher eh tenía un primo que siempre nos nos retábamos me acuerdo que él siempre bateaba bateaba la pelota muy lejos entonces yo intentaba poncharlo venía y no sé cómo lo hacía pero lo ponchaba entonces siempre esa rivalidad sana eh divertía muchísimo pues eh jugaba fútbol también prácticamente mis dos hermanos y un primo éramos cuatro eh por la calle donde vivíamos de los vecinos ajá éramos nosotros cuatro siempre nos juntábamos para jugar y jugábamos con jóvenes de otras calles y era realmente muy bonito y era una experiencia que a veces quisiera otra vez repetir tal cual tal cual tal cual ¿cuándo fue la última vez que lloraste? uh bueno para ver si te soy sincero una vez una vez estaba yo en la universidad eh yo siempre me he caracterizado por intentar tener buenas notas ajá o sea lo mío desde que estoy en la escuela es eso tener buenas notas la mejor calificación tenerla yo en fin y me tocó un profesor que el profesor eso fue en la universidad el profesor era sumamente malo por así decirlo era un bueno pues esa persona era desagradable en todos los sentidos son de esos profesores que no educan sino que intentan raspar al estudiante o tratar de que no apruebe el curso ajá y él lo decía yo conmigo no van a pasar mi materia él lo decía así no van a pasar mi curso no van a pasar mi asignatura todos estos van a van a no van a aprobar y yo dije yo le voy a demostrar el que yo sí puedo hacerlo entonces él yo había acumulado los suficientes puntos aunque él yo no sé si lo hacía era a propósito pero él mantenía todo el salón con una calificación digamos que que nos faltara poquitico para aprobar o sea de una escala de uno al diez nos llevaba toditos con ocho para esos dos puntos restantes él hacerlo digamos que aprobar a quien él quisiera ajá nosotros íbamos por menos yo y otros compañeros íbamos digamos que éramos los que mejor íbamos en la materia y en la última asignación yo recuerdo que él nos nos raspó aquí le decimos nos raspó o sea no desaprobamos el examen nos puso una nota muy bajita para que no aprobáramos su materia su curso y eso me cayó tan mal porque yo llevo un récord académico nunca me había quedado una materia nunca había digamos que desaprobado un curso ajá ese récord ya se iba a ver afectado por eso o sea no iba a ser lo mismo a pesar de que ese curso no me influía en otras materias y yo podía seguir viéndome en cursos normales ya eso era un golpe muy duro y yo recuerdo que bueno desde que salí a la universidad hasta más adelante bueno eso fue horrible doloroso sí doloroso entonces ahí sí no pude fue lo que más me afectó no pude aguantar las lágrimas y bueno las solté porque sí sí la bronca la rabia ya luego después de eso después de eso el mismo profesor nos llamó y nos dijo o probaron mi materia ya después que nos hizo pasar ese trago tan amargo porque nos reunimos todos nos reunimos fue a llorar como quien dice los pocos que llevamos bien la materia nos reunimos y echamos nuestra lloradera nos fuimos y ya los dos días el profesor nos llamó mira probaron o sea lo hizo por mal ya ya lo hizo para fortalecer la mente Soldiero ¿cómo es la relación con tus papás? bueno la relación con mis papás yo podría decir que es muy buena porque como te dije al principio yo los admiro muchísimo ellos han dado mucho para que yo pudiera graduarme me apoyaron muchísimo y siempre los comprendo intento comprender a mi papá intento comprender a mi mamá porque es cuestión de de uno también a veces ponerse en sus zapatos ¿no? uno como hijo debe valorar mucho de los sacrificios que hacen los padres para darnos un lugar en la vida porque sin ellos sin su guía ¿qué podría hacer de nosotros? o sea la educación los valores entonces yo en este instante los apoyo en todo lo que puedo intento darle digamos que todo mi amor porque ellos me han dado muchísimas cosas en el aspecto más valioso que es como el que te dije el aspecto moral el aspecto de la formación como persona todo lo he aprendido de ellos todo ellos me lo han enseñado y creo que yo siempre intentaré darle lo mejor y buscaré las formas de que ellos puedan tener siempre sentirse lo mejor posible porque como te lo dije son los más valiosos que tengo y eso siempre trataré de de preservarlo en mí porque al fin y al cabo ellos también son parte de mí ¿no? Exactamente Soldiero ¿y cada cuánto lo visitas? Bueno este siempre intento hacerlo a los fines de semana aunque también en otras ocasiones es más recurrente mi estadía allá intento también tratar de pasar la mayor cantidad de tiempo posible porque soy muy apegado a ellos nosotros somos una familia muy cercana siempre es habitual escuchar que los hijos siempre buscan su camino pero yo nací con la tradición de estar muy apegados a ellos y así son mis primas ellas siempre digamos que ese apego hacia la figura paterna y materna siempre va a prevalecer en el corazón creo que la mayoría de los latinos porque venimos con esa corriente de la unión familiar entonces siempre intento la gran cantidad de tiempo posible en la que pueda estar junto a ellos porque es sumamente agradable hacerlo y porque al fin y al cabo es un tiempo muy valioso el que compartimos con ellos Perfecto si tuvieras un momento para decirle algo importante algo bonito a tu abuela ¿qué le dirías? que es bueno pues que es mi principal fuente de admiración y que y que la adoro mi abuela pasó por muchas cosas mi abuela fue una es una persona ella tiene 75 años tiene mi abuela y ella pasó por muchas circunstancias en las que perdió a su esposo a mi abuelo perdió también a uno de sus hijos luego también perdió a su mamá entonces fueron estos eventos que que digamos que con lo que tuvo que enfrentarse y luego también criar a a a mi papá a mis tíos entonces una madre soltera en el sentido que del de la de la propia fuerza que se necesita ¿no? para poder sacar adelante a una familia después de situaciones tan difíciles es el el propio valor y la voluntad que tú le ves a esa persona y y el deseo que tiene para seguir adelante entonces mi abuela me ha enseñado muchísimo eso al igual que mi mamá mi mamá es una una persona también que a la que admiro mucho porque ella también se enfrentó a muchas cosas y y a pesar de todo las adversidades logró graduarse como profesora y ahorita es es educadora o sea logró hacerlo entonces son cosas son ejemplos que debemos seguir porque son ejemplos muy bonitos de la constancia de lo que del valor que uno tiene es uno mismo y de cuánto podemos crecer mientras lo deseemos exactamente soldero dios nos quiera pero si hoy te morís que diría tu epitafio que diría mi epitafio nunca lo pensaste porque sos muy joven por eso jamás pensás en morir bueno es parte de la vida pero está un poquito difícil la pregunta nunca lo pensaste nunca lo pensaste para vos para vos para vos qué es el éxito o cómo es una pregunta muy importante porque a veces asociamos el éxito al dinero somos exitosos cuando tenemos como aquí decimos cuando tenemos real exactamente pero pero creo que es algo equivocado porque una persona exitosa es una persona que primero se ha formado desde la base de sus principios y no desde desde digamos que los daños que le puede causar a otra persona podríamos decir en este sentido que tú eres una persona exitosa porque tú has emprendido tu camino has conocido parte de ese camino y ya has digamos que establecido tu propia marca entonces ya eres exitoso somos exitosos cuando nos aceptamos aceptamos lo que podemos dar y en el punto en el que nos consolidamos como personas exitosas no vendría a ser digamos que esa masificación en que las personas nos sigan que en un supuesto caso que tengas miles de seguidores o que ganes muchísimo dinero o que te entrevisten por la televisión no hay personas que con muy poco son exitosas es cuestión de percepción ¿no? pero yo he visto personas que probablemente tú las ves y dices no esta persona es muy pobre o sea no tiene nada ¿cómo va a ser exitosa esa persona que ha dado muy poco? pero realmente es una persona feliz entonces la felicidad es lo que conlleva a que nosotros podamos digamos que terminar esa evolución ¿no? en el aspecto personal me refiero en el aspecto personal porque el profesional también abarca otras cosas ¿no? porque tú puedes ser muy exitoso como ingeniero civil o puedes ser muy exitoso como médico o sea pero en el aspecto personal que es el más importante es donde yo digo que el éxito está más presente entonces una persona exitosa es aquella y es feliz perfecto 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 justo me sonaba el celular por eso estaba poniendo lo estaba lo estaba muteando hablaste recién sobre una persona que es que es feliz vos ¿sos una persona feliz? actualmente sí soy una persona feliz porque una persona feliz se siente completa nos sentimos completos cuando valoramos lo que somos cuando intentamos aceptarnos cuando intentamos darle valor a lo que podemos darle a otras personas en el sentido de un sentido de pertenencia ¿no? porque a veces pensamos que la felicidad viene arraigada a estereotipos muchas personas lo vemos mucho en lo que en las redes sociales ¿no? o sea en Instagram tú puedes ver miles de publicaciones de personas aparentemente felices en el sentido de que una buena apariencia un buen traje unos buenos lentes un buen reloj unos buenos zapatos entonces tú intentas creer que eso es felicidad pero sabes que es una anécdota muy curiosa es que hay personas que incluso viviendo en una pequeña cabaña son muy felices teniendo muy poco son muy felices como esa canción de Ricardo Arjona no sé si la has escuchado de lo poco que tengo es tan poco que hay para regalar es un fragmento entonces es cuestión de sentirnos de aceptar de aceptarnos en primer lugar y también de intentar valorarnos a pesar de que no podamos tener lujos o no podamos tener todas esas riquezas que a veces parecen lo más importante no creo que a la vez sea lo que nos dé la felicidad porque muchos son los casos que hemos visto de personas que aparentemente lo tienen todo y al otro día aparecen en el periódico que han sufrido depresión que incluso casos peores como el suicidio entonces es cuestión de sentirnos felices con lo que somos con lo que con lo que tenemos y agradecer sentirnos agradecidos contigo y con la vida por estar vivos y por y por intentar digamos que que valorar valorar todo lo que podemos tener o valorarnos a nosotros mismos entonces es eso la felicidad se busca o se encuentra cuando aprendemos a amarnos exactamente perfecto perfecto excelente excelente cierre vamos cerrando la nota con el amigo agradeciéndole obviamente por brindarnos el momento tan valioso como es el tiempo y me gustaría que me hagas un feedback amigo de qué te parece este tipo de entrevistas que estamos realizando en la plataforma hype pues realmente me parece muy bien he tenido la oportunidad de ver otras entrevistas y creo que el valor que le le pones a la a los contenidos son muy son muy importantes porque intentan dar a conocer a un autor ¿no? intentan digamos que mostrar sus capas intentan también mostrar su vida a veces a veces se aprecia una persona por lo que vemos por ejemplo podría decirte palabras es una persona que hace entrevistas pero ¿qué hay más allá de esas entrevistas? ¿quién es la persona que se oculta detrás de ese seudónimo palabras? ¿quién es esa persona que está allí? o sea yo quisiera entablar más conexión con esa persona y qué mejor forma de hacerlo que conociéndola más entonces es allí la importancia ¿no? de conocer una persona tanto por lo que hace como por lo que por lo que es eso es realmente muy bonito ese proceso perfecto perfecto muchísimas muchísimas gracias por eso me gustaría que me entregue las postas de dos o tres Hybers que te gustaría que le hagamos la misma entrevista bueno una de estas personas no sé si tú has entrevistado a Life of Dala todavía no todavía no muy pronto muy pronto tía ya vamos a lo vamos a invitar va a ser una de tus etiquetadas ok esa es una de las personas que me encantaría conocer o sea me encantaría conocer más sobre ese usuario otra persona bueno creo que sería Eugelis no sé si has oído hablar de si 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 lo he oído hablar todavía no lo hemos contactado ella es un usuario bueno pues ha dado mucho valor a la blockchain es músico o sea una de las cosas que que yo he notado de ella y que me gusta mucho es su compromiso con respecto a la plataforma y creo que sería una excelente invitada para para tu programa perfecto perfecto una tercera creo que si eligiera una tercera persona creo que hubo una entrevista en que lo mencionaron que es Neruel Neruel bueno también sería un buen formato de entrevista así que Neruel si escuchas esto sabes que tienes que darle tus entrevistas a los amigos para si si ya lo he contactado tenemos que combinar horarios y demás ya lo vamos a realizar la entrevista bien amigos muchísimas muchísimas gracias por brindarnos nuestro tiempo tu conocimiento creo que sos una persona joven en primer lugar muy preparada con mucha proyección y sobre todo tenés una luz una luz especial que siempre lo que decís lo decís de una manera muy transparente y con fundamento la verdad que me encantó conocerte y obviamente vamos a seguir seguramente interactuando en la plataforma muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto de la entrevista dejen sus comentarios en la cajita de comentarios los buenos y los no tan buenos también porque como siempre decimos lo importante es la interacción muchísimas gracias amigos gracias por estar con nosotros gracias gracias a ti y me encantó la entrevista perfecta perfecto nos vemos saludos gracias 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 por ver el video.